10 Cosas Misteriosas que Pueden Sucederte Cuando Estás Dormido No todo puede ser explicado por la ciencia, existen muchas cosas misteriosas que ocurren mientras dormimos y aún no tenemos una clara explicación de por qué suceden. Quédate en este video y descubre algunas cosas sin explicación que puedes experimentar mientras duermes. Y antes de empezar con esta lista ¿Qué tal si nos cuentas en los comentarios? ¿Qué cosa extraña has experimentado mientras duermes? Recuerda también regalarnos un me gusta y compartir esta información con todos tus amigos en las redes sociales. Durante el sueño se restablecen diferentes funciones orgánicas y se regeneran las células. En este proceso de descanso y recuperación de la energía, a muchas personas les suceden cosas un poco extrañas. Veamos a continuación un listado de estas cosas. Y en primer lugar, está la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es algo muy extraño y espeluznante que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si alguna vez te has despertado, pero no puedes moverte, entonces has pasado por esto. En la parálisis del sueño somos conscientes, pero nuestro cuerpo no responde a los estímulos que enviamos. No podemos hablar, ni mucho menos movernos. Esto puede provocar un momento de ansiedad y miedo, pero relájate, no es algo que pueda poner en riesgo la vida. Durante estos episodios, además de la parálisis del cuerpo, podemos experimentar alucinaciones o ver sombras, dificultad para respirar u opresión en el pecho. Algunas razones por las que puedes experimentar este fenómeno puede ser estar muy cansado antes de dormir, dormir mirando arriba o cambios en el horario para dormir. 2. Alucinaciones inagógicas Las alucinaciones inagógicas suceden al mismo tiempo que la parálisis del sueño. Esa condición se refiere a algunas alucinaciones que tenemos entre la vigilia y el sueño, donde podemos percibir sombras, imágenes, sentir que tocan el cuerpo o escuchar voces o sonidos. Todas las personas podemos experimentar esto una o dos veces durante la vida. Si te sucede con mucha frecuencia, que tengas un problema tipo psiquiátrico, problemas con las drogas o tengas cansancio extremo. Este tipo de suceso es muy escalofriante, pero no suele poner en riesgo la vida. Si alguna vez te sucede es bueno que te relajes y razones lo que estás percibiendo. También evita dormir boca arriba porque es más factible que esto suceda. 3. Sueños repetitivos El fenómeno de soñar todos los días lo mismo es algo que le sucede hasta dos terceras partes de la población en algún momento de su vida. No necesariamente puede ser una premonición, como muchas personas creen. La ciencia ha encontrado que soñar lo mismo una y otra vez puede ser el reflejo de los miedos de una persona o problemas que aún no ha logrado resolver. Este tipo de sueño siempre se da en un contexto negativo, es decir, en este se experimentan miedo, tristeza, angustia, entre otras emociones negativas. Es común también que este tipo de sueño se presente durante un momento estresante en la vida. 4. Sexo en los sueños Los sueños eróticos es algo muy común y todos en algún momento los podemos tener. Estos se desencadenan normalmente cuando tenemos una tensión sexual acumulada. En estos sueños podemos tener encuentros con personas que conocemos, deseamos o incluso con personas que nunca hemos visto. Es frecuente que los hombres o mujeres que llevan bastante tiempo en abstinencia tengan sueños eróticos en donde llegan al orgasmo e incluso eyaculan. Es posible que estos sueños sean desencadenados por el cerebro con el fin de liberar la tensión sexual a partir de la eyaculación. Este tipo de episodio no suele ser recurrente y, si sucede, puede darse entre una o dos veces durante el mes. 5. Soñar dentro de un sueño El cuerpo humano es impresionante. Y los sueños dentro de los sueños es algo que aún no se puede explicar. Si alguna vez estabas soñando y despertaste pero en otro sueño, entonces ya sabes lo que se siente pasar por esta situación. Esto sucede cuando el cerebro va pasando de estar en el sueño a un estado de vigilia y por alguna razón cree que ya está despierto cuando realmente aún está en estado de sueño. En este punto se experimenta que estamos despiertos y empezamos el día como de costumbre, pero el choque es tremendo cuando despertamos de ese sueño y nos damos cuenta que realmente aún no habíamos despertado. 6. Caminar dormido Caminar dormido, o también conocido como sonambulismo, es un estado al que entran las personas mientras están dormidas y hacen que estas realicen actividades como caminar, vestirse, salir a la calle e incluso algunas personas son capaces de conducir. El caminar dormido sucede con frecuencia en la fase del sueño profundo, no humor, es decir, en las primeras horas en las que empezamos a dormir. El sonambulismo es más frecuente en niños que en adultos, es un trastorno que se puede heredar, además algunos factores como la fatiga, la ansiedad y dormir poco pueden ser causantes de esta condición. 7. Experiencia Extracorporal Si antes estábamos hablando de cosas misteriosas que suceden mientras dormimos, esta es quizás la cosa más extraña que podemos experimentar. Una experiencia extracorporal se da cuando tenemos la sensación de que estamos flotando por encima de nuestro cuerpo, en algunos casos podemos viajar a cualquier lugar e incluso ver nuestro propio cuerpo como si fuéramos un observador externo. La ciencia no ha podido demostrar que esto solo sea imaginación o sea algo real. Este tipo de experiencia extracorporal también se conoce como desdoblamiento o proyección astral, son muchas las personas que han experimentado esta situación mientras están dormidas o incluso algunas personas que han estado en riesgo de morir lo han experimentado. 8. Hablar dormido El hablar dormido se conoce también con el término de sonniloquia, se refiere al hecho de hablar mientras dormimos. Esto puede ocurrir en un tono de voz alto o leve y puede entenderse o no lo que dice la persona dormida. Estos episodios normalmente no son largos y pueden ocurrir varias veces durante el sueño. Esto sucede porque cuando estamos soñando se puede provocar una traslación motora del habla. En otras palabras, lo que estamos hablando en un sueño puede ser pronunciado por nuestro sistema del habla. La mayoría de niños experimentan esto, aunque más de la mitad de los adultos también lo presentan en algún momento de su día a día. 9. Encontrar respuestas Si andas en busca de la solución a un problema, quizás dormir pensando en ese problema puede ayudarte a encontrar la solución que tanto necesitas. En los sueños pueden ocurrir muchas cosas, incluso encontrar la respuesta a algo que andamos buscando desesperadamente. Seguramente lo has vivido en carne propia, te vas a la cama pensando en algo y despiertas con la solución que tanto necesitas. Se dice que esto sucede porque el cerebro mientras dormimos crea nuevas conexiones neuronales que nos ayudan a pensar diferente y de esa manera encontrar nuevas soluciones. Incluso existen ramas de medicina alternativa que usan a los sueños como una manera de sanar el cuerpo de diferentes enfermedades a partir de la visualización. 10. Síndrome de la cabeza explosiva El síndrome de la cabeza explosiva, como su nombre lo indica, es un fenómeno que ocurre en muchas personas cuando se disponen a dormir y provoca un fuerte estallido o explosión, como si proviniera del interior de la cabeza. Aunque estos episodios no provocan ningún dolor, sí causan mucho miedo y ansiedad. Aunque la ciencia no ha determinado por qué ocurre esto, tienen varias teorías que tienen que ver con el funcionamiento de los oídos, en donde estos se ven afectados por un momento y es por ello que se siente una fuerte explosión. La realidad es que esto es algo real que le suceda a muchas personas y no solo un acto de la imaginación. Cuéntanos si alguna vez has sentido una explosión cuando vas a dormir. Así terminamos con este listado de fenómenos y cosas extrañas que pueden sucederle a cualquiera cuando se disponen a descansar. Recuerda que el estrés, la ansiedad y el cansancio extremo son factores que propician estos trastornos que afectan el sueño, así que pon mucho cuidado. Ahora que sabes todo esto, cuéntanos qué trastorno de esta lista has padecido. Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias.